El alcalde de Tecpan, Yacir de Loya Díaz, sostuvo una importante reunión de trabajo con productores de mango de varios ejidos del municipio. En su participación, el primer edil abordó el tema de las sequías y las plagas que tanto afectan a este sistema producto, por lo que destacó luego en entrevista que mantiene firme su apoyo hacia este sector. Afortunadamente puedo decir que el gobierno municipal siempre ha estado en comunicación permanente con los diferentes productores del municipio de Tecpan de Galeana. Hoy nos tocó reunirnos con asociaciones de mangueros, con los diferentes comisarios ejidales de aquí del municipio, donde pudimos abordar diferentes temas, uno de ellos que es preocupante, el tema de las sequías en algunas huertas de mango. Ya tomamos algunos acuerdos, vamos a buscar también el acompañamiento de la diputada federal para que podamos ir y pedir audiencia con el delegado de Conagua aquí en Guerrero, con el ingeniero Gastelum, para ver de qué manera Conagua nos puede ayudar, puede ayudar a los productores, porque existe una veda para la construcción de pozos de agua. Entonces queremos buscar la manera de cómo llevarle ya al ingeniero Gastelum un informe pormenorizado de cuántas son las hectáreas que se encuentran siniestradas por el tema de la ausencia de agua para el riego y buscaremos la manera de cómo se les pueda apoyar, porque recordemos que el mango es una de las principales fuentes económicas que tiene el municipio de Tecpan de Galeana y tenemos que atenderlos. Se abordó también el tema de las plagas, estamos esperando la fecha tentativa donde pueda venir gente especializada en el tema, tienen que venir técnicos extensionistas para darles capacitación y darles información pormenorizada a los productores de qué cuidados deben de tener en sus huertas y buscar la manera de cómo poco a poco ir abatiendo la problemática que tienen en los ejidos donde tienen este problema en las huertas de mango y también que ellos estén enterados de cuáles son las medidas que se tienen que tomar para ir erradicando este problema. Mientras tanto, el representante de los campesinos productores de esta fruta, Héctor Moreno Tapia, dijo que como dirigente en los ejidos de los San Luis, su agradecimiento será permanente con el gobierno que encabeza Yacir de Loya por su atención y apoyo hacia este importante sector productivo en el municipio. Llegamos a unos acuerdos que posteriormente en los días que vienen van a haber, estamos esperando algunas fechas para hacer unas reuniones con personal del gobierno federal, que es Senacica, el gobierno del estado y el ayuntamiento aquí. ¿Qué tan grave es el problema que tienen con la sequía? No, pues es muy grave, o sea, muchos mantos acuíferos se han secado, hay huertas que se están muriendo, gente que no ha tenido producción, o sea, realmente es muy grave la situación. Ahorita vamos a hacer un censo con la ayuda de unas instituciones educativas para tener el censo real de los siniestros y de las personas o familias afectadas para llevárselo a Conagua a nivel federal o no sé, a nivel estatal, para que nos den la atención adecuada. Yo creo que en hectáreas, estamos hablando más de mil hectáreas o más, porque cada paraje en los ejidos, realmente las zonas más altas, la mayoría no tiene agua, o sea, y como la temporada de lluvias es muy escasa, está muy fuerte la sequía. A raíz de la sequía, pues más plagas, más daño, es un problema que realmente le tiene que dar seguimiento el gobierno municipal, nosotros como productores, ponernos trogaditos de arena en agruparnos, unirnos, y para que esto realmente no caiga, porque muchos de los productores vemos que esto ya va en decadencia. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.